La Municipalidad de La Esperanza está atravesando un momento crítico debido al pago por juicios laborales. Hasta el momento, según el alcalde distrital de esta comuna, han pagado más de un millón de soles. Además, los denunciantes quieren que el pago se haga de manera inmediata y no en plazos. Hemos superado más del 30%, pagamos más de un millón 300 mil al año solamente en procesos judiciales. El burgo maestre de La Esperanza señala que pedirá al juez prudencia al resolver los juicios laborales en pos de que esto no afecte los servicios que brinda la Municipalidad. Para poder decirle al juez que realmente la Municipalidad no puede afectarse en su parte operativa. Está bien los procesos judiciales, está bien los derechos que están ganando algunos trabajadores, pero también no se puede perjudicar la Municipalidad de dejar de brindar sus servicios de limpieza pública, sus servicios propias de una institución pública. Namay Valderrama dejó en claro que, pese a esta situación, ha firmado convenio con el Ministerio de Vivienda para ejecutar obras en su jurisdicción.